El viernes voy a venir, parece que tú vas a dar las dos carretillas. Está bien, tranquilo, mira ahí. Voy a estar aquí con él a ver, a dar las dos carretillas de albuquerosa. Mira, esto es delicia, fat food. Delicia, fat food. Delicia, fat food. Mira, delicia, fat food. Ay, 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 mira cómo se ve ese queso. Mira cómo se ve ese queso. Mira ese queso, mira ese queso. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. Bienvenido, mi gente, de Fuego en la Radio. Tontón 80 de este lado. Estamos en Delicia, fat food, en San Cristóbal. Venimos a hacerle una entrevista. Ya esto no se trata tanto de que venía a hacer una promoción, como venían antes, que no han hecho un viaje de queso en la cara a uno, ni nada. Esto es una entrevista a Wander, personalmente a Wander, uno de los propietarios del negocio. No sé si era el propietario oficial o tiene socio. ¿Tiene socio? No, 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 el oficial. ¿El oficial? Sí. Y un tipo que siempre veo aquí, un cubano que hay por ahí. El socio sí, lo trago, lo trago. Ah, es lo que vende su trago. Claro, el socio sí lo trago. Entonces, Wander, mucha gente de los seguidores tuyos y de los seguidores de todo el mundo veo que te acaban los comentarios, que tú desperdicias la comida, que tú la comida la tiras como así, como que la tiran al piso. ¿Eso tú lo haces a propósito o tú bebes bien eso? Mira, yo te voy a decir algo, ¿por qué es que ellos no ven cuando ellos regalan una carretilla de hamburguesa, una carretilla de yaroa, ellos no ven eso? Lo que pasa es que veces hay tomas que salen así. Espérate. O sea, no es la intención mía de que tiran a la comida, es que es como que por la rapidez y la vaina, se ve así, pero no es mi intención. Ok, en una carretilla de hamburguesa, ¿cuánto tú inviertes para tú regalar a esa hamburguesa? Alrededor de ochenta mil a cien mil pesos. ¿En una carretilla? En una carretilla, para llegar a la de hamburguesa. ¿Por qué tú desperdicié dos chimis? A mí de una carretilla, ahí me acaban. También yo he dado yaroa, yo he regalado, yo he cogido gente de la calle que están en vicio. Lo he pelado, yo he pelado, le he hecho de todo, para que tú veas. Pero yo creo que la gente como que no tiene nada que hacer en su casa a veces y dice, déjame yo escribirle mal a él, yo pienso en eso a veces. No, porque hay gente que está en los comentarios, tú sabes que en África hay muchos niños que tú sabes, mucha gente sin comer, pero no estamos en África, estamos aquí, lamentablemente, ¿no es la? Sí, yo digo que no es relación de amor y odio, porque hay días que ellos amanecen bien, que me comentan bien. Y hay días que no, hay días que ellos amanecen con los cables cruzados y ya tú sabes. Y esa es la vuelta. ¿Qué tú quieres comer, loco? Yo quiero que tú me prepares una vaina, porque esto es una entrevista, pero yo quiero verte desde cero. ¿Quieres que te eche el queso? Espérate, queso ahora no, espérate. Enfóqueme el queso aquí, enfóqueme el queso. Ahí viene. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es el queso? Eso es queso cheddar. Eso es un desretido que hacemos para que se vea así. Prende más la estufa que tú estás hablando mucho, yo quiero ver la vaina. Vamos a hacer un plato gourmet. Mira cómo ya prendió la estufa, ahí, mira. Ya la prendió, espérate, para que no veas ningún montaje. Mira el fuego ahí donde está prendido, ¿verdad? Vamos, haz tus vainas ahí. Le voy a hacer hoy la mejor hamburguesa de la vida de él, la mejor hamburguesa. Que ningún negocio por ahí de la capital, ningún chinchorro eso de la capital, la sabe hacer. Sí, pero no me le tires puya a mi gente de la capital. Mejor que tú haces tu vaina bien, pero no digas de qué vaina. Es que el problema de la gente de la capital es que no se sabe de dónde que sale la carne de ellos. Cuando el hoy yo estaba en un negocio de aquí, de San Cristóbal también, y le estaba haciendo una promo, me dijeron, yo prefiero no hacer nada, hacer una promo como la de ese tipo. La gente va a ver cuando vea la entrevista a quién fue. Si tú quieres lo miento aquí. ¿Quién fue? Yo no soy la gente. Dime a ver quién fue, que yo te voy a decir lo que es con ese. ¿Cómo que se llama la vaina? ¿Cómo es? ¿Quién fue? La esquina, que yo creo que es de la plaza de Chancho, Chancho, Choncho, una vaina así. Ay, ay, ay. ¿Sabes cuál es? ¿Qué te digo? Él me odia a muerte. Yo sé quién es. ¿Cómo que se llama la vaina? No, 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 no va a mencionar el nombre. Menciónalo ahí. No le vamos a dar promo gratis. ¿Cómo que se llama, qué vaina? Eh, eh. Dilo. Son siete pecados capitales. ¿Eh? Siete pecados capitales. ¿Cómo así? Así que se llama el negocio. No, no, él tiene que decir Choncho. Chango, chango, chango. Chango, ah, míralo ahí. Ya, 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 pues no hablamos de él ya. Hicimos la promo, pero cuando él me dijo que cuidado si hacemos una vaina como la de este tipo, prefiero no hacer nada. Digo, tirando ese queso y esa vaina, porque lo mismo es clásico. Eso es envidia que él tiene, loco, eso es envidia. ¿Tú crees que el negocio de él venda más que el tuyo? Yo no creo. Tú ves la gente. Por ahí tú pasas y tú no ves un alma por ahí. ¿En San Cristóbal? Tú no ves un alma por ahí, por ahí no hay un alma. Yo creo que tú seas sincero. Por ahí tú ves todo eso vacío, todo ese lugar es madre vieja, todo ese lugar es tan vacío por ahí. Wanderley, ¿tú crees que esto es? Voy a echar la mantequillita aquí. Ay, 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 ¿cómo se llama esa mantequilla? ¿Esa es mantequilla de verdad o margarina? Esa es mantequilla de verdad. No, no, mantequilla de verdad. ¿Esa es una margarina? No, no, es una mantequilla. Porque hay gente que le dice mantequilla a todo lo que ves. Ahí sigue mantequilla. Mantequilla, mantequilla. Mantequilla es dos uvas. Pues te veas que hay una que le dicen que es margarina. No, no, esa mantequilla es la buena. Aquí está lo que usamos es bueno. Espérate. ¿Y qué fue? ¿Te arrepentiste de la mantequilla? Que nos saltamos un paso, juez. ¿Eh? Que nos saltamos un paso. Un fallo técnico, pero se va a quedar así mismo. Un fallo técnico. La mantequilla no iba ahora. La mantequilla iba de fuera. Wander, a lo que tú haces tu comida, yo tengo un hambre del diablo. La mantequilla iba de fuera. Pásame ahora aquí. No, ahora. Mira el plato que yo mandé preparado. Vamos a ver, vamos a ver. Por atrás de ti, mira, mira. Eso fue aquí, mira. Pero venga acá. ¿Y qué le preparó eso? Mira, quita la cantina para que se vea mera. Esa cotillita. Enfócamela en ella, donde se vea mejor la cotillita. La cotillita. Mira, 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 mira. Ponla ahí la cotillita. Ah. Wander. Tiene que pagar eso cuando te vayas. ¿Cuánto cuesta eso? Eso, cuánto cuesta aquí eso. Eso cuesta mil, mil cien. ¿Ese servicio? Sí, de servicio. ¿De qué son esas cotillas? Es una cotilla buena, son importadas esas cotillas. Esas son Baby Blue, ¿cómo se llama? Esas son Baby... Baby Blah. Baby Riff, sí, Baby Riff. Baby Blah. Sí. Tú no sabes... Vamos a tirar el bacon, vamos a tirar el bacon. Mira, mira, para acá. Para los que no nos tengan el bacon, te dicen tocineta también. Tocineta. ¿Y por qué este plato no tiene el queso por arriba? No, yo no quiero eso. Por ahí el queso, le voy a echar el queso. Mira, tú prueba esos frititos, mira. Eso sí. Eso es con el quesito. Próbalo, para que vea. Ahí. Gente, esto es. Para que esté... Llama... Llama... Afro, afro, afro. Para que esté en su casa, con un hambre del diablo, le dé envidia y quiera venir para acá. Dile que te dé la comida en la boca, a la baile. No, yo estoy casado. No me vengo a coger disparate. Ya tú quieres que mi mujer me bote. Felicidades para mi esposa que esté embarazada. Wander, hasta mantequilla, le voy a echar los fritos. ¿Cómo se llama eso que tú vas a hacer ahora mismo ahí? Eso es... Ahora mismo estamos haciendo el bacon. Para luego... ¿Y tocineta para comunicar la tienda? Bueno, tocineta. Después de ahí, ponemos la carne, ponemos el pan y la almamos, la hamburguesa. ¿Cuánto cuesta esa hamburguesa? ¿A qué? Con 500 pesos da. Yo un día vi que tú pusiste hamburguesa a 100 pesos o mofongo. ¿Qué por lo que tú pusiste? Porque eso era una oferta. ¿Pero qué? ¿Era mofongo o...? Era una oferta de yaró a 100. También tenemos hamburguesa a 100. ¿Pero era la misma hamburguesa que cuestan...? La misma. Eso fue una oferta loca. ¿Y cuándo la gente puede ver esa oferta de nuevo? Tienen que estar atentos en las redes. Estén atentos que... Esas son ofertas sorpresas que hacemos. Acuérdate, cuando tú estés atentos a las redes, tienes que decir a cuál red es porque yo tengo gente también de otro lugar que no te siguen. Que si te ven, tú dices, ¿dónde queda? ¿Cómo es la íntegra? Delicious Food. ¿Ubicado dónde? Estamos ubicados en San Cristóbal, el mismo centro de San Cristóbal. ¿De San Cristóbal? Desde que ustedes llegan a San Cristóbal, aquí mismo una vez, en el mismo centro. Mira cómo se ve esa costilla, mira. ¿Eso es al horno? ¿Cómo se llama esa costilla? Eso es al horno que la hacemos. Mira esa costilla, mira, mira. Es una grasa, loco. Se vende mucho aquí eso, en verdad. ¿Al horno? Sí, se vende mucho eso. Mucho, mucho. ¿Está buena, no? ¿Cómo? Pero yo vengo nada más a comer costillas ahora para adelante. ¿Qué te estoy diciendo? Porque es que es en íntegra, me salen pilas de platos de comer, yo lo voy a abrir ahora mismo. Y yo esa costilla, la envidio, porque mira. Sí, no, lo que pasa es que aquí hacemos muchas vainas diferentes, en verdad. Nada más voy a abrir el íntegra, mira. Lo de ahí, mira. Esa es pila vaina de comida. Nada más me sale eso, mira, mira. Es lo que te gusta, sí. Ey, mira, mira. Ey, es un hombre serio, en verdad. Ahí no vemos di que, di que, di que es mujer y vana. No, esto no está bien, pero ya yo no veo mujer. Ay, no, mujer y nada, es un hombre serio. Mira, 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 todo lo que tenga que ver con comida. Calma, sí, calma. ¿Tú vendes el churraco? Claro, yo vendo aquí, pero creo que aquí se agotó. Mira, hay carne que yo la he visto aquí, no me sé el nombre, para que tú me digas. Mira, ahí, la costillita está dura. ¿Elas son estas? Ah, sí, son así mismo esas, miran, chequean ahí. Al editor que ediste, miran, mira. Pónsela de cerca, sí, para allá, para la cámara. Ey, Wander, ¿qué tiempo tiene este negocio que inició? Tenemos seis años. ¿Seis años? Claro. ¿Y por qué? Lo que pasa es que explotamos fue hace como dos años, dos años y pico fue. ¿Cuál fue el primer video que se te fue viral? ¿Con cuál influencia? Bueno, el primero que se fue viral fue el de... ¿El de Felipe fue que yo vi? El de soporte, mi locura. ¿Ese mismo de soporte? El de soporte. Espérenme una cuchara, el de soporte, porque eso fue viral. ¿Cuál? ¿Por qué? El soporte mío, el soporte mío. ¿Por qué tú mismo te metes el cuchillo? ¿Me entiendes el soporte? El soporte mío, yo hablo con él a veces. ¿Y por qué tú sabes por qué yo te lo digo, verdad? Sí, yo sé, el soporte mío. ¿Por qué? ¿Ustedes los soportes? No, yo no lo sé. Déjame hablar, espérate. Usa el soporte, hasta el doctor natra lo dijo. Para tú ponerle esas mujeres... Y el doctor no sabe lo que habla, en verdad. Espérate, déjame hablar yo y después usted se defiende. Esas mujeres que tú le pusiste a un cristiano, un siervo de Dios, de que bailar, y bailar, y echarle todo ese queso. ¿Por qué tú hiciste eso, Wander? Mira, eso fue algo que nació así, como Rondon. Por ejemplo, yo le dije, soporte, ¿qué tú crees si le ponemos a una chica ahí? Él me dijo, vamos a darle, en el nombre de Dios, vamos a darle a eso. Ah, pues dijo, vamos a darle. Claro, él dijo, vamos a darle. Tú dijiste, vamos a darle. No, no es mentira. De verdad, por Dios, él dijo, vamos a darle, que es una pecado. Así mismo, él dijo. Él es un siervo, no hable mentira. Claro, porque el pecado es tú mirar. Y él nunca miró. ¿Él no miró? No, él no miró. Y por los dentán. ¿Eh? Los dentán. Él nunca miró, en verdad. Lo que pasa es que la gente lo malinterpretaron, eso fue lo que pasó. Eso quiere decir que fuera de San Cristóbal, este negocio lo hizo famoso soporte. No, porque después de ahí se hicieron bastantes videos. ¿Para qué ha pasado Javi? Sí, pero espérate. Valentino, Flow 28. Hay un problema con Flow 28 de este negocio. Yo voy a hablar. ¿Qué pasó con Flow 28? ¿Qué pasó? Según Flow 28, me dijo a mí que a este negocio lo trajeron involucrado, que no le pagaron ni un peso. Que nada más le dijeron, vamos a comer una cena. Tendió un pan a mío. Y él mismo me dijo que después se dio cuenta que tú le diste una muña fea el que lo trajo. No, mira, yo creo que en ese momento él estaba acabando de salir. ¿Pero le di en par de prensa? Él no... O sea, ellos no tenían como tanto manejo porque estaban acabando de salir. ¿Pero no fue gratis? No fue gratis, no. Yo no me acuerdo cuánto fue, pero yo dije... No fue tanto, no, pero yo dije una cosita. ¿Para él fue gratis? ¿Eh? ¿Para él fue gratis? ¿Tú no me estás entendiendo? No, verdad. La persona que lo trajo a él aquí le dijo que tú eras un pana de él y que vamos a ir a comer una cena y no le di en ningún. ¿Qué? A él. Ni uno le di en. No, pero bueno... ¿Cuánto le dijo el muchacho? Yo no me acuerdo bien, pero yo sé que el muchacho no se veía mala persona, el manager de él. ¿Pero es que eso no es mala persona? Eso es en búsqueda, igualito. Él no se vea mala persona, en verdad. Ah, pero fue un manager de él que lo trajo. Fue un manager, no me acuerdo el nombre de él. Fue un morenito ahí, no sé. Él tenía un manager que se llama Jeffrey Graz. Bueno, no sé si era él. Y tenía otro ahí, no sé cómo se llame, ¿no? En verdad, en verdad, yo no sé, yo no sé bien, sí. Bueno, hay que hacer tanto de eso ya. Pero lo que sí yo fue que yo pagué algo, yo pagué, eso sí. Eso fue gratis. ¿Por qué viene aquí tú de su cuarto? A todo el mundo. Vamos a decirte ahora la verdad. ¿Cuánto tú le diste a Cristian Casablanca para venir aquí? Sin hablar mentira, no me atere la vaina. No, Cristian Casablanca es millón, ¿verdad? Es millón, no, no. ¿Cuánto tú le diste? No, no, aquí está en Casablanca yo le di. Tres mil dólares. Se me hable mentira. ¡Hala ya, coño! Te puedo ir a yo. Tres mil dólares fue, tres mil dólares, tres mil dólares. Tres mil dólares fue. ¿Tú sabes cuándo fue? Pues yo lo dije en el Apeluña, ¿cuánto fue el día? No, yo no sé, pero fue un tres mil dólares en verdad. Él te hablaba en el condido, después no quiere hablar. Además, aquí está en Casablanca, me está en mano bacana. ¿Sí? No hable de ese hombre que yo repito, no creo que yo le doy con ese hombre. Tú sabes que aquí está en Casablanca es loco. ¿Para qué importa ese loco? Aquí está en Casablanca, se le va la guagua, ¿verdad? Para venir para acá y... Maestro, ¿usted? Y ese murillo aquí. ¿Usted, maestro, usted? No es que hay miedo, sino lo que hay respeto. Yo lo admiro, maestro, es una persona bacana. ¿Para usted le di en veinticinco mil pesos, maestro? No, no, fueron veinticinco, no, fue entre mil dólares. ¿Y tenés ni un nojepelo del diablo a que le ponga los cuartos? No, no. ¿Un banco raro? ¿Cuál es el banco? A ver si eso, no, yo no me acuerdo, no me acuerdo bien, ¿no? Que hace tanto, hace ya tanto tiempo de eso, en verdad. Un banco raro ahí, que le positen y... ¿Cuándo le hablo, eh? Tú de ahí no me quedo callado yo ahora, ¿verdad? No, 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 fueron un par de milas que yo le di de dólares. ¿Veinticinco mil pesos, güey? No fue veinticinco mil pesos, en verdad, no fue veinticinco mil pesos. Es que, mira, te voy a decir algo. El maestro anda en una Mercedes, que está durísimo. ¿Pero vino por veinticinco mil pesos? Que tiene, tiene par de bicicletas ahí, que le cuestan, creo yo, que le cuestan par de pesos a él. ¿Alguien hacerte un favor? Evalúen ustedes, él me ayudó, fue, en verdad, yo se lo agradezco. Veinticinco mil pesos. Déjame de esa ensaña, tontón, déjame ponerme lo que no estoy. Eso lo gastó él de gasolina, veinticinco mil pesos, güey. Pero fue en veinticinco, di la verdad. No, no, es que yo no recuerdo bien, pero fueron par de miles de dólares que yo le di, en verdad. ¿Tú sabes cómo yo hago que la gente cambie de una vez? ¿Tú crees en Dios? Claro. Júralo. ¿Tú tienes a tu mamá viva? Claro. Júralo por tu mamá que se muera, que tú le dices. No, no, por la mamá ni por Dios se jura, no se jura. Júrame, mírame. No, no, no. Júramelo por tu mamá, que tú no le dices veinticinco, ya. Si le dices en que sea un peso más, ya di que se muere, en que sea un peso más. Yo le dije más de ahí, yo le dije más de ahí, pero no. Por veinticinco mil pesos vino Quintia de Casablanca para acá. No, yo muero ahí mismo. Yo voy a jurar por ti, yo juro por tantón. ¿El qué? No, 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 es que eso no se dice, cuanto yo le dí al maestro. Está bien. No se dice, dijiste que le diste tres mil dólares. Tres mil dólares fue lo que le di, en verdad. ¿Tú tienes hijo? Yo dejé la puerta abierta. Júralo por tu hijo. No, no, es que no se puede jurar. No me hable mentira. No se puede jurar. Mira, mira. Mira, mira, qué lindo el queso, mira. ¿Sabes qué queso es queso? Y ese queso morado, ¿qué queso es? Eso, queso, queso de cabra. Yo nunca he visto un queso de morado. Queso de cabra azul. Muy bueno que se quede. Me divario el tema con Quintia de Casablanca. Quintia de Casablanca es mío. ¿Cuánto tú le dices, Juanjo? ¿Cuánto? Tres mil dólares, lo verdad, tres mil dólares. Vamos, vamos a dictar esto. Dilo 25 para que se vea viral. Tú no necesitas esa gente, mi hermano, ya. Ese es el problema. El maestro me llamó, loco, mira. En verdad, Quillado me llamó. ¿Cómo así? Dile, dile la verdad que para que se vea viral, porque yo creo que me entrevista, mi hermano. Venga, acá, que él quiere que le den un frito en la boca, venga. No, no, no. Que no, eso es verdad, eso. Eh, di, para que la vaina se prenda. Dile la verdad, porque oye, mi hermano. Si no hagas la vaina, no se va a prender. Claro, es que ese tipo me llamó a mí. Que tú no necesitas ese tipo. Que vas a decir de ahí, ya. No, 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 no. Deja otra gente, sí, pero él no. ¿Para él ha vuelto otra vez para acá? ¿Eh? Él no ha vuelto más. No, ya, suerte ese tipo manda. Eh, mi gente, seguimos con la entrevista. Wander, ¿cuándo tú le diste aquí de Casablanca el día que él vino? Fueron más de 25, en verdad, mucho más. ¿Cuándo? Un par de miles. Dos mil dólares ya. Dos mil dólares fueron ya. Ya, ya. Wander, lo que no sabe. No hablamos al tema, ya. Wander, lo que no sabe, que yo hago lo mismo que le hice a Mitter Blast, y él no dice la verdad aquí. Mitter Blast sucio, va a ver. ¿Tú sabes lo que le damos a Mitter Blast? Mitter Blast, ¿tú sabes lo que le damos a Mitter Blast? ¿Tú sabes lo que le damos a Mitter Blast? Le hago creer que las cámaras están apagadas. Lo pongo a hablar, ya tú dijiste que son 25. No, yo no he dicho que son 25. Tiro. Dejame estar al medio. Tú dijiste que me llamó, él me llamó, lo van a ver. No quiero lio con ese hombre. Ya, 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 vamos a cambiar el tema, tonto, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otra cosa. Está bien, como tú quieras hablar de otra cosa. Ese, ese queso morado que no me explicaste bien ahorita. Eso es, queso de cabra, maestro. Que eso sí, pa. Prueba para que tú veas. Es bueno. Es que me va de una vaina, tanta comida, un chinchón de quinita. ¿Usted lo sabe al lado, ese dulce? Sabe al lado. Queso de cabra, ya tú sabes. Pero ustedes lo lian con otra vaina. Lo lian con otra vaina, pues sí. ¿Cuánto cuesta una vaina que tenga queso de cabra aquí? Con mil pesos, mil quinientos pesos más o menos. Más o menos, como mil quinientos pesos. Mira, güey, chamo, parcero, tírame fotos para la miniatura. Como mil quinientos pesos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa es mi cámara? ¿No es verdad? Ajá. Ok, ok, está bien, está bien. Como mil quinientos pesos más o menos, como mil quinientos. ¿Cuándo? Vimos a la hacienda, a la... A la sierva Wendy por acá, la vimos. ¿Cuántas veces tú la traíos aquí a la sierva Wendy? Yo la traíos dos veces a la sierva Wendy. Dos veces, sí. ¿Por qué la última vez? Una hace como casi un año y otra en estos días. Sierva Wendy es mía, personal. La última vez, se salió todo de control. ¿Qué patrón? Se salió de control todo, de verdad que sí. Eso fue una cabada que me dieron. Es que según lo que yo vi en los comentarios, es que esas personas que son necesitados, que necesitan dinero, ellos son cristianos, pero tú lo tientas como el diablo con el dinero y la ponen a bailar. Yo no lo tiento. ¿Cómo lo ve eso? Que ese video yo no lo he visto bien. No, lo que pasa es que en ese video pusimos a una persona que se parecía a Jesús. Ah, no. Entonces ya como que a la gente no le agradó y eso. ¿Cómo Jesús no se relaja? Pero le pidió disculpas a todo, en verdad, que fue algo que se salió de control. No fue hecho con la intención de faltarle el respeto a Dios. Pero, aunque se vio así, no fue intención de faltarle el respeto a Dios. Pero le faltaste el respeto a Silvia Wendy con poner a bailar, a bailar y de todo. No, yo no le he puesto... ¿Ella bailó? Ella no bailó, ¿no? Déjame ver el video para yo ver, para yo no saber de qué estoy hablando. ¿Ella no bailó, no? Porque el doctor Natra está lleno de odio contigo. El doctor Natra lo que está hablando es pila de vainas. No, está lleno de odio porque eso está mal lo que tú hiciste. Mira, oye lo que pasa, loco. El doctor Natra, antes de él trabajar con la Silvia Wendy, ya hace rato que yo trabajaba con la Silvia Wendy, hace rato. Entonces, yo creo, yo creo que si yo nunca le he faltado el respeto a él, él no debería de faltarlo a mí, ¿tú no crees? Oye sabe de lo que yo estoy hablando. Sí, también, ¿verdad? ¿Cuándo no? Pero eso es lo que, eso que, es que son cosas que, ¿cómo te digo? Son cosas que... Que la mujer tiene que hacer el globo loco, ¿sí o qué? Son cosas que la mujer lo hace, lo que pasa es que no lo hace en público, pero lo hacen. Por lo ahí, por lo ahí. ¿No dicen tu palabra que eso es pecado? No tengo ni suerte. El hombre también puede ir... Te mandan copyright, por ejemplo. Ah, sí, está. El premio del doctor, mira No, espérate, yo tengo que ver Ya, eso fue, lo que pasa que Ella se tiró al piso Y dice que tiene que ser golo, golo Está usando los cielos, eso está mal, Wander No, no El doctor la traje que yo por esa vaina contigo Tú viste que te lo dijo en la cámara El doctor no es Dios para juzgar a nadie Él no es Dios Y yo creo que yo nunca le he faltado el respeto a él Para él faltármelo como él me lo faltó Él es lo primero que dijo Aunque esto sea un local Ah, también él lo dijo, sí Tonto él lo dijo también Que es un local de chimichurri ¿Cuándo yo lo dije? Aunque es un local de chimichurri Tú no sabes, con el esfuerzo que uno O sea, el esfuerzo que uno ha hecho para lograr esto Y aunque sea un local de chimichurri Aunque para ti sea poco, para mí es mucho O sea, yo creo que tú Como Como persona que eres Eh ¿Cómo te explico? Coño, ya se me fuera él No, no, pero yo nunca he dicho que un local Ni él tampoco dijo que es el local de chimichurri Él nunca minimizó tu vaina Claro que él minimizó mi trabajo Es lo que está minimizando Lo he minimizado a él ¿Qué estás haciendo con los cristianos, eh? Usando la palabra Es que yo no lo uso Tonto, porque antes de yo venir aquí Yo le digo a ella Mira, se va a hacer esto y esto Con la célula Wendy Hubo tres meses antes de planificación, loco Pero son tres meses antes, entonces Fue algo que se habló Que ella podía decir que no Claro Y ni ella ni yo pensábamos que se iba a decir eso En verdad Y cuando la gente lo vio Ahí fue que lo más interpretaron Pero esa no fue la intención de Antón En verdad Esa no fue la intención Y el doctor Mira Yo Yo le quiero decir par de cosas a él En verdad Pero mira Yo sé que si se la digo Yo lo voy a editar Le voy a faltar el respeto al carbón ese Hermano, mira Yo te voy a decir algo Yo nunca le he faltado el respeto a él Para él faltármelo a mí Nunca Y con todo el respeto que él se merece Esto es lo que es un payaso, loco Eso es lo que es No, güey Cuéntame los dos Es un payaso Ese es mi jefe Mira lo que pasa Sí, sí Yo te voy a decir algo Tú no pudiste A ti te gusta humillar a la gente No Maldito carbón Güey Te estoy diciendo, loco Es que yo me quillo, marín Porque es que yo nunca le he faltado el respeto al Entonces Uno se queda callado Pero cuando uno habla, uno es malo ¿Cuándo? Él lo que dijo Que tú debiste hacer otro tipo de contenido con ellos No es que no lo hagas Es esa falta de respeto Esto fue lo que él dijo Hay que ver con la intención, doctor Tú primero, antes de hablar Tienes que ver con la intención Que se hizo eso, loco Oíste Si tú me invitas a esa vida Aquí va a venir ¿Y esta hamburguesa lleva a tu sacarle? A tu sacarle la vamos a poner Enfócame a tu sacarle ahí Para que la vean Mira, eso no fue hecho con esa intención, doctor, loco Pero hay que dejarlo a él, en verdad ¿Qué se puede hacer con él? Wander Ah, míralo ahí hablando ¿Se puede poner? Él hablando Déjame ver qué fue eso Él hablando Oye, yo te voy a decir, loco Mira Yo no sé lo que él dijo No Ahí no hay un cuarto Para ir por ahí Para que estén unirá Ahí no hay dinero Para ir por ahí Pero que sea un muchacho Llévate a tontón Llévate a napo No, yo hay ido ahí ya Haz tu chertita con ellos Pero no con la sierva Y con un soporte Haga cosas Que tú nada más piensas en ti Que la silla Tú ves Él no está hablando mal Él está diciendo Que llevo de vaina Pero los cristianos no Está bien Pero me humilló el negocio Me humilló el negocio Tontón Me humilló el negocio Y hubieron gente En ti y todo Entre los lados Que me dijeron a mí Mira, ve Ve Dile algo al doctor En verdad Que te acabó Pila de gente Pero que no te está acabando Él te está dando un consejo Y aparte de eso Está molesto Porque tú Estás usando A los siervos de Dios Que son de él Sí, pero que yo no lo hago Con la intención que él piensa Eso es lo que pasa Loco, mira Yo de todo el salió Con la intención que se dio Mira, yo te voy a decir La mamá mía es cristiana Mi tía es cristiana Mi abuelo se murió cristiano Que mi padre cansa La gran mayoría de la familia mía Es cristiana Entonces Yo le tengo mucho temor a Dios No es como se ve En realidad Lo que pasa es que Son temáticas que yo llevo Yo digo, bueno Son cosas que yo la llevo A la vida real Cosas que pasan en la vida real Más o menos es como Es como un relato Porque eso que se mencionó ahí Ella lo habla en todos lados ¿Entiendes? Ok Te voy a decir algo ahora Espérate, espérate Antes de eso Doctor, mira, loco ¿Cuánto empleado ¿Cuánto empleado tú tienes allá, doctor? ¿Tiene más que tú? ¿Cuánto él tiene allá? Como 40 o 35 Ah, bueno Pues estamos iguales Está bien Estamos iguales Sí, pero Uno de allá cobra el doble Desde aquí ¿Eh? Está bien, doctor Cosas en diferentes negocios No minimizando esto Y no Diferentes negocios ¿Tú no me entiendes? Claro, claro Porque cada empresa Maneja de diferentes formas Claro Pero como quiera, loco Yo creo que Yo nunca he hablado mal de él Loco, nunca Como yo nunca le he faltado a él Él tampoco puede faltarme a mí Y mira Yo no voy a decir más nada, loco Porque estaría rebajándome A lo que tú me dijiste ¿Viste? Calvón, como te dice Amano Suerte de tipo en banda Como te dice el API, Calvón ¿Cuándo? Vamos a cambiar el tema ya Porque tú vas a decir todo el voto O es tu entrevista Ah, bueno No es el voto Invoca al público mío De Fuego en la radio ¿Cuál es el día más flojo Que tú tienes aquí? Que viene menos gente Bueno Es que los días sorprenden, tontón Porque mira Puede ser Los días de semana Son las más cosas Pero puede ser que cualquier día de semana Se llene Entonces los días de semana Más pueden venir Y van en contramesa ¿Eh? Los días de semana Pueden venir y van en contramesa Pero por un día que tú No hay un día que tú no abres No, que abrimos todos los días Por un día que tú dices Ahí es que medio de un día van Bueno Digamos que los jueves ¿Los jueves? Sí, los jueves Invoca un jueves Así como tú haces la carretilla Sí Para que mi público sepa Que este jueves Que viene Oye, lo que vamos a hacer El viernes que viene O este O el que viene Este porque ya La gente la ve mañana La gente la ve Allí hay juego Espérate Miércoles 10 Mañana Miércoles 10 La gente ya Tú lo estás viendo Ahora mismo este video Para mañana mismo Para que venga todo el mundo Para acá A comerse una carretilla gratis Vamos a hacerlo para el viernes Este viernes Este viernes ¿Viernes qué cae este viernes? Viernes 11 12 yo creo 12 Viernes 12 Este viernes 12 No, viernes 12 Y gente de San Cristóbal Y si viene gente De los hombres de San Cristóbal No importa que vengan De otro lado ¿Es que una carretilla no va a dar? ¿Es que una carretilla? Bueno, depende Porque una carretilla da ¿Para cuánta gente? Para Una carretilla da como para 150 gente más o menos ¿Para usted este video subiendo? Bueno, como para 300 o 400 gente más o menos ¿A dos carretillas? No, porque tú sabes Que cuando tú le dices Venga, no que ven en todo Viene en una parte Dos carretillas Para que tú veas Cómo te va a venir Está viernes Vamos a dar Este viernes Este viernes ¿Qué viernes qué? Chequea esto, chequea esto Viernes 12 Viernes 12 Chequea esto Chequea esto, mira Chequea esto, mira Queso de cabra Hola Ahora yo voy a ver Cómo yo voy a manejar Con estas alturas Ahí se ve bien Mira, vamos a ponerle Una carne Mira cómo se ve esa carretilla Mira, mira, mira Está rica, está rica Suavecita Entonces le ponemos Una carne Le ponemos bacon Hola Le ponemos otra carne Y cuántas carretilla Y cuántas carretilla Luego venimos con otra carne Ay, mi madre Viene Te da un palito ahí Y tú esa carne Ya está bien ahí No, falta más todavía Falta más Van cuatro carretilla Ahí van cuatro carretilla Cuatro carretilla Cuatro carretilla Cuatro carretilla Tres algo ahí ¿Has podido De Cristian Gaja Blanca? No, ese no Eso ya tú lo hiciste Yo lo voy a dejar Te pasa Sigue ¿El jefe tuyo es? Porque él dijo Que tuvo un traicionero Es el jefe Yo te voy a decir algo Yo no le dudo Que él sea malo Porque si hasta el mismo Fue que dice Que él es malo Es malo parece Mi gente Es malo Mira pa' acá Espérate, espérate Mi gente La entrevista Que ustedes están viendo Ahora Esta Entra en el canal Del Dr. Natra Que me van a ver Con esta misma ropa Hoy mismo Acabado de salir Que de aquí Voy van del Dr. Sigue hablando Vamos a tapar ahora Chequea Mira pa' ahí Plácata Dale una mordita ¿Cómo yo voy a mordir Con esto? Mira cómo se ve eso Mira cómo se ve eso Muérdela tú Muérdela tú No, yo no Yo comí Ya estoy lleno Por la hacer a uno Que no hay que comer Ven tú No, me prueba La mía Esa hamburguesa Como está Mira cómo estoy Ven, Daniel Cómetela Ojalá voy a llevar A mi mujer Ya la voy a llevar A mi mujer No, no, no Deja ven Ven, ponga un plato Me la voy a llevar A mi mujer Eso Ahora me invito Así me invito Mi gente Este negocio Está ubicado En San Cristóbal Estamos en San Cristóbal Estamos en San Cristóbal ¿Cómo llama la calle? El mismo centro Padra Ayala 128 Si usted quiere Porque hay veces Que está demasiado lleno Usted puede recibir Una mesa Si usted cumple años O tiene una vaina Con su familia Y no quiere venir Y dice que está lleno Y tiene que irse de nuevo No hay un número Para reservar una mesa Claro 829 994-6688 Esto es Delicia de Fafú Fuego en la radio Lo que son seguidores Delicia de Fafú Que se suscriban A mi canal Y lo que son de mi canal Que se vayan A Delicia de Fafú Esto me lo hay en el plato Traicionero Yo no soy estacionero Esto Se lo voy a llevar A mi esposa A él me le va a echar el queso Mira Ella no pudo venir Porque ella está aquí ya Que yo no la traigo Relaja Relaja Ella cree que yo vengo Y que va a ver a esas mujeres No relaja Ahora que pasa Que hay un video viejo Que antes de tú estar con ella Corrió pila ese video Y ella quiere venir Es que ese video En ti está Tiene como dos millones Sí Pero ella Quiere venir conmigo Como para si yo me quedo Mirando a mujeres Ya aquí no hay mujeres No, no, ya ¿Cuál es la regla Para trabajar aquí Esa mujer y ahora? Bueno Que anda en serie ahora La tenemos con falda Todita Ya no pueden venir Ya no pueden venir Con un líquido 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 O sea Falda larga Son Ah, pues ya Falda larga Ven cualquier día Mi amor Pechate el queso O el mismo viernes Sin tantón Ven, pechate el queso Ya, ya No relajandes Pero relajandes El viernes Voy a venir Para decirle Que tú vas a dar Dos carretillas Tranquilo Voy a estar aquí Con él A ver A dar Dos carretillas De almuerzo Mira lo Esto es Delicia Fat food Delicia Fat food Delicia Fat food Mira Delicia Ay, ay, ay Mira cómo se ve Ese queso Mira cómo se ve Ese queso Mira ese queso Mira ese queso Esto es delicia Fat food Esmeralda Yo espero que tú Te la comas Uy Ay, callado Coge Entiende ahí Ahí Mi gente Por eso que estoy Muy gordo Esmeralda Espero que te la comas Toda, viste Y hay una yaroba Que de allá ¿Viste la yaroba? Hay una yaroba Por ahí también Tienes quiles que eso Vas a tener que Comente todo eso Eso se puede calentar Un microondas Se puede calentar Mi gente Esto fue con la radio Suscríbanse Un contenido de Fuego en la radio Con Tontón 80 Suscríbete Fuego en la radio Fuego en la radio Fuego en la radio Fuego en la radio